Las playas de Conil son más accesibles desde este verano, gracias a la instalación de estos módulos adaptados para personas con movilidad reducida en la playa de La Fontanilla, un espacio que se une al instalado el pasado año en la playa de Los Bateles y que son usados por los usuarios de asociaciones como la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Conil o por cualquier persona que lo solicite. David Tamayo, delegado de Turismo y Playas, ha puesto de manifiesto que la colocación de estos servicios para el uso de todos los bañistas y visitantes que lo necesiten aporta calidad y distinción a las playas de Conil. La ciudad en el municipio, el año pasado se instaló en Los Bateles un punto de la discapacidad que cumple con toda la normativa vigente y que da esa capacidad a todas las personas que quieran venir a Conil, pues de accesibilidad y en este caso el hecho de que tengamos ya dos puntos significa que poco a poco vamos avanzando en este tema y es un tema importante para el Ayuntamiento de Conil y bueno deciros que ya el de Bateles tiene ayuda al baño y este que tenemos aquí enfrente también tiene ayuda al baño. Con esto pues la verdad que significa, bueno, ya hace poco tiempo tuvimos también el izado de banderas azules y de Q de calidad que simbolizan pues no solo el estado de las aguas sino también la accesibilidad que tenemos en nuestro municipio y por supuesto la limpieza de las playas y esto la verdad que es una noticia importante, bastante positiva para todos y todas. El alcalde conileño, Juan Bermúdez, ha asegurado que mejorar la accesibilidad de las playas era y sigue siendo uno de los aspectos fundamentales del equipo de gobierno. Una cuestión que hemos tenido y hemos considerado prioritaria es que nuestras playas sean accesibles y por lo tanto es seguir mejorando las instalaciones para aquellas personas que tengan dificultades pues tengan un sitio donde estar, tengan también su ayuda al baño que ya lo comenzamos el año pasado y en definitiva ir progresando e ir mejorando. Las obras de la fontanilla, aunque lo dije el otro día cuando usamos la bandera, no hemos quedado satisfechos pero sin duda alguna ha mejorado en accesibilidad. Eso es innegable. Que se puede mejorar mucho más de lo que está, por supuesto, y en esa línea es la que vamos a seguir trabajando. A la visita de las nuevas instalaciones se han acudido representantes de algunas de las asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional.